El Padre, Hijo y Espíritu Santo La reflexión espiritual del Evangelio del Día Que se encuentra en San Lucas, en el capítulo 9, de los versículos del 43b al 45 En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús Jesús dijo a sus discípulos Meteos bien esto en la cabeza Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres Pero ellos no entendían este lenguaje Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto Es la segunda vez que en el Evangelio de San Lucas Se nos presenta el anuncio de la pasión de Jesucristo Y vemos como Jesucristo es el que les dice que va a ser entregado Él en manos de los hombres Y aquí, como lo perciben ellos, como lo entienden ellos Ellos no lo entienden o no lo quieren entender Porque le resultaba demasiado oscuro Y es aquí donde también nosotros podemos escuchar cosas Podemos oír externamente Pero quizás no lo comprendemos del todo en el corazón Y lo asimilamos con todo nuestro ser Y lo que le pasa a estas personas que están escuchando el mensaje de Jesucristo Lo han reconocido como Mesías Pedro lo ha reconocido como Mesías Y para un judío es contradictorio entender un Mesías que va a sufrir Que va a ser entregado Y por eso resulta oscuro También nosotros ante el misterio de la cruz Nos resulta oscuro Nos resulta difícil de comprender, de entender Sobre todo cuando nos toca a nosotros en primera persona Cuando le resulta esa realidad de la cruz al cuerpo místico de Cristo Que es la iglesia Como que nos cuesta profundizarlo Asimilarlo Vivirlo Y esto es un don Es un don de la gracia de Dios que tenemos que pedir Señor abre mis ojos Para ver la luz, para verte a ti Abre mis oídos para poder entender este mensaje de salvación Que es el misterio pascual Abre mi corazón Para que pueda penetrar también tu palabra Y pueda ser fecunda Pero tenemos que reconocer que es un regalo de Dios Es un don de Dios Que solamente se lo va a dar a la gente sencilla A la gente que quiere estar con Dios nuestro Señor Como el agua y el aceite No pueden estar juntos también el orgullo Y la humildad no se pueden juntar Es decir Nosotros no podemos estar unidos en comunión con Jesucristo nuestro Señor Si no aceptamos todo su mensaje Con su integridad Si no aceptamos todo el Evangelio Con todas sus consecuencias Por eso vamos a pedirle ese corazón humilde Ese corazón sencillo Ese corazón de niño Que es puro Y que sabe acoger las enseñanzas del Maestro Con docilidad Para poder realmente vivir Como cristianos nuestra vida En el misterio pascual Que Dios les bendiga A cada uno de ustedes En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo